La Gana 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 Música Jis jis ne bhi šaam prabhu se sachi lagna lagai hai Jis jis ne bhi šaam prabhu se sachi lagna lagai hai Ban ke khuwaya šaam ne unki nai aapar lagai hai Ban ke khuwaya šaam ne unki nai aapar lagai hai Qadam qadam pe saath nibhata ban kar ke saathi Qadam qadam pe saath nibhata ban kar ke saathi 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 Lagna mujhe šaam ki lagai hai Lagna mujhe šaam ki lagai hai Lagna mujhe šaam ki lagai hai Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!